Música Siempre que te pregunto Que todo, cuando y donde Siempre me responde Y sal, y sal, y sal Y así pasan los días Y yo desesperado Y yo contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás 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 Gracias.